La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y el changua, el changua, Jesús Quercera Para mi chiquita, bonita, su sasa Y Violeta Arreda Que tiene un apariño, el nuevo retorno del apariño Suave, suave, suave Suave, 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 suave Y el changua, suave, suave, suave Y la pareció que eljar le guarda el amarillo Por el apariño El cor execution Por el apariño Y la ruai, la ruai ¡Guau! ¡El corazón de la salsa! ¡El corazón de la salsa! ¡Suave! ¡Como siempre! ¡Con los suenes y ascensores! ¡Porque están con los mejores! ¡Guau con más! y no 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 y 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 Cinco minutos aquí. Cuando quieras que te puedes copiar el universo. No va a haber más historia en Xochitl. Venga, universo subaste. Prociencia amarillo. Prociencia amarillo. ¡Suscríbete al canal!